Continuamos haciendo Factor Clave, le damos la bienvenida a nuestro amigo economista de MF, Alfredo Pereira. ¿Cómo estás Alfredo? Hola Gladys, ¿cómo estás? Un gusto poder estar aquí. Un saludo a toda nuestra querida teleaudiencia. Lo que la teleaudiencia espera, los gráficos de Alfredo Pereira, ya están en la tarde de hoy, pero por supuesto que nos va a explicar qué es lo que significa. Totalmente, hoy queremos reflexionar juntos la inflación en los Estados Unidos, si bien parece un evento totalmente aislado, nosotros sabemos que básicamente la moneda americana es la que se maneja prácticamente en todo el mundo, por lo tanto cualquier medida, ya sea política monetaria, digamos, que pueda contrarrestar la inflación, digamos, esta expectativa de inflación creciente, que también está afectando a los Estados Unidos, bueno, la pregunta es cómo eso podría afectar a los mercados emergentes e incluso también al nuestro. Muy bien, vamos a ver entonces cómo nos afecta esto de la inflación de los Estados Unidos. Aquí primero nos trae, Alfredo, un gráfico de unas barras que nos muestra la evolución del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. ¿Cuánto es el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos? Porque de Paraguay sabemos 38 mil, 40 mil millones de dólares. Sí, 38 mil, 500 por ahí. Este año. Este año, sí. Y los Estados Unidos tienen prácticamente un PIB de lo que nosotros diríamos 21 billones de dólares. O sea, sería no 21 mil, sino 21 millones de millones. 21, 12 ceros al lado y todo eso de dólares. De dólares. O sea que eso no entra en mi cabeza, no hay demasiado dinero a veces. No entra en la celda de éxito. No entra en el set. Bueno, entonces Estados Unidos tiene un PIB de 21 billones de dólares. Y vemos acá como todo... Esto como toda la evolución que ha tenido también la economía, esto es evaluando trimestralmente, como generalmente también lo hace el Banco Central aquí al evaluar, digamos, trimestralmente el ciclo económico. Y estos números que vemos es básicamente comparado ese trimestre comparado con el mismo periodo del año anterior. Por lo tanto, vemos como en el segundo trimestre la caída, el impacto del COVID fue muy fuerte, con un descenso 9,1 y a su vez en el segundo trimestre de este año 2021 el repunte de 12,2%. El año pasado hay que recordar, si uno suma estos cuatro trimestres, prácticamente da un 3,4. O sea, la caída del PIB de los Estados Unidos el año pasado fue de 3,4%. Y la proyección para este año, al comienzo estaba en 6,7, el Fondo Monetario le bajó ahora 6%. Pero bueno, es un repunte importante. Sin embargo, en este crecimiento económico, algo que se viene hablando ya desde comienzos de este año es la inflación. La inflación tiene un efecto muy importante en los Estados Unidos y como hablamos de los Estados Unidos, al mismo tiempo repercute en los mercados de todo el mundo. Suelen explicarnos los economistas que cuando hay, por ejemplo, un crecimiento de la economía en los Estados Unidos aumenta el consumo. Estados Unidos, por ejemplo, significa que aumenta sus compras a nivel internacional y nosotros los proveedores de alimentos, es como que hay un efecto derrame positivo, interesante y en sentido contrario, si hay una retracción, también los mercados se ven afectados. ¿Es así o no tanto? Es así mismo, sobre todo que acá hay que tener en cuenta que, como hablábamos, en el caso de la moneda americana, digamos, que prácticamente es la métrica también para cualquier venta, importación, exportación, commodities, es la moneda que se usa para estas transacciones. Pero al mismo tiempo también es la moneda, digamos, en los cuales muchísimos países tienen reservas. Por lo tanto, cualquier política expansiva, en cierta manera afecta a los mercados internacionales, cualquier política, podemos decir, contra accionista, también tiene una repercusión. De hecho, quizás al final podamos retocar y hacer una pequeña comparación de lo que fueron los años anteriores con ciertas medidas que ahora está tomando el Banco Central de los Estados Unidos, el famoso FED. Muy bien, vamos a avanzar entonces con nuestro gráfico. Vamos a ver qué tenemos. Y acá, recordá la audiencia, la inflación es siempre esa pérdida, perdón, te interrumpí. Sí, no, 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 estoy viendo más la línea, las montañitas suben, después abajo la caída. ¿Qué es lo que esto es? Esto es para la audiencia la inflación interanual. Así como nosotros, digamos, a octubre llegamos a 7,6% aquí en el Paraguay, Estados Unidos llegó a 6,2%. Y a recordar la audiencia, la inflación es siempre esa pérdida del poder de compra que tiene el dinero. O sea, como yo siempre decía, si yo tengo un millón de guaraníes y la inflación del año es 7,6, digamos que yo necesito un millón 76 mil guaraníes para poder comprar las mismas cosas que valía un año anterior. O sea, esa pérdida, digamos, del poder adquisitivo es básicamente lo que nosotros decimos con la inflación cuando el nivel general de los precios sube. Y acá, el Banco Central de Estados Unidos viene diciendo prácticamente desde noviembre del año pasado que la inflación es transitoria y que se dé a efectos, digamos, subyacentes de la economía. Todo esto que siempre hablamos, esta crisis entre la reactivación económica, o sea... El desfasaje. El desfasaje y desbalance entre la oferta y la demanda. Es decir, empieza la recuperación económica, la gente empiezan a bajarse las restricciones, la gente se empieza a vacunar acá además. Entonces, todo eso aumenta. Comienza a consumir. No todos los oferentes están preparados para ese nivel de demanda. Exactamente. Y empiezan en países con distintas intensidades. Por lo tanto, empiezan los cuellos de botella, las cadenas de subministros, se disparan los fletes. O sea, todo esto que venimos hablando hace mucho tiempo. Sin embargo, vemos que este nivel de precio de 6,2 es el más alto de hace 30 años, digamos. O sea, dice que es transitorio, pero igual alerta. Igual lleva ya desde noviembre del año pasado con un incremento sustancial en la inflación de los Estados Unidos. Por lo tanto, muchos economistas dicen, ¿es verdaderamente temporal esto? O si hay muchos, digamos, efectos de que… Temporal, pero ¿de qué tiempo? No dijo. No dijo corto plazo, largo plazo. Exactamente. Este es uno de los puntos centrales del cual debaten los economistas porque, a diferencia quizás acá con nosotros, que acá el gobierno, por ejemplo, cuando nosotros estábamos encerrados, nos dio un pequeño putudo o en cierta manera se subsidia a los empleados, etcétera. O sea, el gobierno se rebuscó, digamos así, pero una vez. En cambio, en los Estados Unidos, imagínate, prácticamente las familias recibían en promedio 1.200 dólares al mes, incluso a veces por persona, digamos, ¿verdad? Y bueno, eso hizo también que las personas sin tener trabajo y sin hacer nada, el Estado le asegura ese dinero y bueno, eso también estimula muchísimo el consumo. Imagínate que se abre en los mercados, esta gente está con todo, que también no ha tenido muchísimo gasto porque, bueno, entre el encierro y entre las restricciones que había, etcétera, etcétera. Y ahí, quizá ahí, con el siguiente gráfico, para entender, a diferencia también un poco nuestra, el Banco Central, los bancos centrales tienen, en general, un mandato. Espera, acá hay tres gráficos en uno. Pero no vamos a entrar en los gráficos. Yo te preguntaré, ¿y vos, en general, cuando hablamos los bancos centrales, ellos tienen un mandato importante, que es la estabilidad de los precios, ¿no es cierto? Sí. El Banco Central de los Estados Unidos, en cambio, tiene un doble mandato, que es la estabilidad de precios y el máximo empleo. Entonces, cuando el Banco Central tiene que hacer su política monetaria, tiene en cuenta estos dos objetivos, lo cual no siempre son conciliables y, en general, uno va en detrimento del otro. No siempre, pero en general. Por eso, que para el Banco Central de los Estados Unidos, estos indicadores son sumamente importantes. Y ahí vamos a poder explicar, si querés. Bueno, vamos por parte. A ver, señor director, vamos a mostrar a nuestra audiencia para no marear tanto. Primero, esta partecita del gráfico, esta parte que muestro acá. Un repunte. Estos son todos los empleados, digamos, estamos hablando de millones de personas, o sea, miles de personas, pero bueno, al hacer ahí serían 152 millones, era el nivel antes que empiece la pandemia. Cada 130 millones un desplome casi. En marzo de 2020. Exactamente. Y después va repuntando hacia final de 2020. Y este es el último, el de septiembre, que era 148 millones. Y si vemos, todavía hay un desfasaje con lo que eran los niveles de prepandemia. Por lo tanto, en cierta manera, el Banco Central todavía espera, digamos, que el empleo se restablezca. Muy bien. Esto son los... Segundo gráfico. Nos situamos ahora acá en el medio, señor y señora del Evidente. ¿Esto qué es? Creación de empleo. Creación de empleo. Básicamente, la estadística, digamos, del Ministerio de Trabajo de los Estados Unidos publica todos los meses la creación de empleo a través de las nóminas salariales. ¿Cuántos empleos se fueron creando en cada trimestre? En cada trimestre. Acá cayó, por ejemplo, 20 mil. Cayó 20, pero a ser miles, son casi 20 millones de empleos que cayeron. 20 millones de nóminas salariales que cayeron. O sea, que le agregamos siempre tres ceros más a este número. 20 millones cayeron, las barritas muestran que van generándose. Acá una pequeña caída Ahí bajó porque fue la segunda ola fuerte. Ok. Fue subiendo, algunas veces menos. Y esto fue en los últimos meses. Acá ya es 2021. 2021. 07, 2021 y 10, 2021. Acá tenemos 531 mil en octubre, 312 mil en septiembre, 483 mil en octubre. Ese es un millón. Un millón en julio. Muy bien. Y eso es como el ritmo de la economía, pero ellos van midiendo. De tal manera, ellos saben que todavía le queda aproximadamente unos 3 millones para volver a los niveles de prepandemia. Bueno, y por último, dice tasa de desempleo en esta parte final de la pantalla. ¿Qué es esto, Alfredo? Y acá, justamente, la tasa de desempleo antes de la pandemia estaba en 3,5%. Cuando se dispara la pandemia llegó a niveles del 14,8% y hoy todavía está en 4,6%. Por lo tanto, ese objetivo de máximo empleo todavía el Banco Central de los Estados Unidos tiene como mira. Ahora, esto que cuando volvemos, digamos, al punto de la inflación, si bien causas principales de la inflación han sido los combustibles, también en ellos la energía, los alimentos, pero también el salario ha sido un tema. Y eso es un tema que increíblemente también se discute cuando hablamos de los incentivos. Los bancos centrales van a dar estos 1.200 dólares. El subsidio. El subsidio. Imagínate, son casi 8 millones de guaraníes al mes que te están dando por no hacer nada de subsidio. Entonces, ellos todavía pueden elegir qué trabajo hacer y qué no. Entonces, esa recuperación también dicen los economistas que se han visto en lentecidas. Porque, claro, hoy no me gusta este trabajo, puedo elegir, total, tengo hoy asegurado este subsidio. Claro. Y, de hecho, hoy se habla, por ejemplo, analizando, qué sé yo, las cadenas de comida rápida, que estaban ante la pandemia en 11 dólares la hora. Hoy, digamos, se están peleando en algún estado a 15 dólares hasta 17 dólares la hora. O sea, si vos trabajás 8 horas, tipo en una así McDonald's o lo Milito, qué sé yo, tenés 950 mil guaraníes por día. Interesante. ¿Qué estamos haciendo acá? Si supiera cocinar algo. O atender a la gente. O atender a la gente de forma amable. Pero eso también repercute después en el costo, digamos, del producto final, que muchas veces también es recargado al consumidor final. Bueno, y finalmente, tenemos un... Finalmente, no, ya no hay más gráficos, pero para cerrar... Para cerrar, todo esto, yéndonos al mercado de Paraguay. De Paraguay. El 3 de noviembre, el presidente del Banco Central de los Estados Unidos dice que va a anunciar el famoso tapering, taper, es una palabra que todos los de Estados Unidos todo el día están hablando. ¿Qué es el taper? Que básicamente es ese proceso de reducción, que otro día podemos explicar cómo el Banco Central de los Estados Unidos compras activos y de esa manera al comprar activos inyecta dinero en el mercado, digamos. Por todas esas deudas que el Estado americano ha debido contraer, pero justamente para sostener empresas y sostener familias. Ahora, como eso empieza en este mes, generalmente el taper, que tanto escuchamos, puede, aunque puede, digamos, terminar en un proceso de que el Banco Central empiece a elevar las tasas. Eso, si bien se presume que va a ser el año que viene, por lo que viene anunciando el Banco Central de allá. Pero, ¿qué pasa? Va a tener un impacto en la inflación. ¿Qué pasa en los mercados? Exactamente. Cuando las tasas suben en los Estados Unidos, es como que atrae el capital. Y el dólar internacional viene, porque acuérdate que el mercado de los Estados Unidos sigue siendo el más seguro. Desde el punto de vista de los bonos soberanos, siempre es aquel que se considera como libre de riesgo, entre comillas, porque es el más seguro desde el punto de vista del mercado. Cuando los Estados Unidos empiezan a traer sus dólares hacia ahí, hacia sus bonos y así, eso obliga muchas veces a los mercados emergentes a también tener que subir sus tasas de interés para que el capital, digamos, pueda permanecer, digamos, también, y que no haya una devaluación o que no impacte de manera tan negativa, digamos, en el mercado de divisas de cada... Conclusión a modo de título. ¿Vamos a seguir teniendo precios altos en Paraguay? ¿Sí o no? Bueno, por un lado, hasta que la economía no se arregle, eso va a ejercer una presión inflacionaria muy importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!